Si quieres ser el mejor en FIFA Mobile 19, compra tus monedas en 5mmo.com, la mejor página de monedas y con el código descuento peluca, obtendrás un super descuentazo. OneFootball, la mejor aplicación para el mundo del deporte, en la cual podrás encontrar muchísima información sobre tu equipo favorito y sobre tu selección. De verdad es la mejor, te la recomiendo un montón, la tienes aquí abajo en la descripción totalmente gratis. Entonces recuerda, OneFootball, la mejor aplicación para enterarte todo acerca del mundo del fútbol, OneFootball. ¡Hola FIFA Maneacos! Yo soy peluca y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, parceros. Por fin me llegó el internet, voy a grabar super rápido. Voy a grabar algo de un filtro millonario, como les dije ayer que si reventaban el botón de likes del video del truco del mercado, pues sí hubieron como 700. Entonces este video, por favor, mínimo 700 likes, ya se van a venir los videos de los FIFA Point Live. Perdón por no subirlo aún, el men me ha dicho que se ha demorado, que no ha podido, bueno, que como que se demoren en que se recarguen. Bueno, hay un problema ahí, hay que esperar a ver, ojalá y si podamos grabar el video, compañeros, tengo fe. Pero bueno, igualmente les voy a traer un tradeo ricolino, si quieren que suba otro tradeo haciéndolo. Ojo, yo quiero aclarar esto, yo no soy profesional de tradeos, o sea, no soy el mejor, hago lo que puedo como mi mayor esfuerzo. Y usando la lógica, obviamente, voy a hacer este tradeo, este filtro. Y va a ser para gente, uno para millonarios y otro para medio medio. Y va a ser un filtro que va a ser a largo plazo, o sea, no es un filtro a corto plazo de muchas monedas, no. Va a ser a largo plazo. Y compañeros, pues eso era lo que les quería decir, espero y les guste este videito, que me regalen un buen like, que se suscriban ahora mismo. Y compren monedas, ya saben, en 5mmo.com, ponen mi código descuento peluca. Si no saben cómo comprar monedas, busquen en YouTube. Cómo comprar monedas en 5mmo.com y les va a aparecer un video donde explico bien un tutorial para que aprendan y puedan comprarlas. Y ahora sí, compañeros, vamos con el filtro. No hablando más, antes de que se me vaya el internet, por favor, señores. De el internet, no lo vayan a quitar más. Bueno, lo primero para gente millonaria. El filtro sería con Messi, compañeros. Con el de 92, ¿por qué? Porque es con ese jugador, es que sí o sí vas a ganar dinero. O sea, sí o sí. Sí o sí van a ganar, pero con el de 92. Pero este es para un poquillo más de gente millonaria. Miren, por ejemplo, el Messi está en 6 millones. Bueno, 6 millones, 100 mil, lo pueden conseguir. Bueno, vale la pena comprarlo. Sí, en 6 millones, 100 mil, lo pueden comprar. Si llegan a conseguir uno, ya subieron a 6 millones, 400 mil. Y ojo con este dato súper importante. Hay horas en las que los jugadores están más caros y más baratos. Las horas donde he visto que los jugadores aparecen más caros son en la noche de nuestro país, pues, latinoamericano. En la noche están más caros los jugadores, no sé por qué. Y en la mañana me parece o he visto que están mucho más baratos. Por ejemplo, ayer estaba grabando un video y estaba Kanté en 2 millones 800. Luego, en la tarde noche estaba en 3 millones y en la noche estaba en 3 millones 400 mil. Y si no creen en mí, pueden ir a checar los dos videos que subí ayer de que los dos eran acerca del mercado. Y en los dos mostra Kanté y se ve claramente subiría las pruebas, pero me demoro más editando el video y pronto se vaya al internet o algo. Y no quiero que eso pase, entonces quiero subirlo súper rápido. Pero pueden ir a checarlo, si no me creen. Y en la noche es más caro el mercado, en la mañana es mucho más barato. Pueden tradear en la mañana o en la madrugada. Yo creo que también debe ser bien barato, solo que en la madrugada no he mirado. Pero pueden ofertar, compañeros, o sea, ofertar 6 millones 100 mil y sin comprarlo de una. Y pues hasta que ganen algunos. La verdad, mucha gente ha comprado a Messi. Y bueno, ustedes miran, bueno, ¿y este Messi cuánto voy a ganar? Vas a ganar lo siguiente. No se sabe bien, pero tienes que guardar el Messi y venderlo después, compañeros. O sea, este es un tradeo, ¿cómo se dice? Lógico, o sea, es por lógica que este jugador se va a vender mucho más caro en el futuro. Por lo que es de un buen GRL, aparte de una buena posición. No tiene un buen refuerzo, eso sí. Pero se va a poder vender bien ricolín. O sea, mínimo 8 millones, 7 o mínimo 7, pues. O sea, le recuperas un millón, sí o sí. Pero hasta en 10 lo vas a poder vender. Entonces es una inversión buena. Lo otro, para los pobres. Bueno, vamos a tradear con Salah, con Griezmann, que están súper baratos. Así nos es Griezala, perdón. Salah, el de 88, el Toti, compañeros. A tradear con Salah, Toti. Este es el que va a hacer el tradeo aquí, efectivo millonario. Este sí es para los clase baja. Precio, vamos a poner aquí. Ah, bueno, precio no. Vamos a poner guardar. Vamos a poner posición, creo que es. Sí, posición. A ver, ¿dónde es esta posición? Aquí está. Extremo derecho. Estoy súper asustado porque no quiero que se me vaya la internet y se me pierda todo el video. Bueno, está el de la Champions, pero tienen que fichar el Toti, compañeros. Salah, Toti, ya saben. Vamos a poner aquí precio, 2.200.000. Y creo que está en 2 millones, en 1.900.000 lo pueden conseguir, 1.700.000. Entonces traten de ficharlo por 1.700.000. Que este Salah dentro de un mes se va a poder vender en 3 a 3.5 millones de monedas. A 3.5 millones de monedas, pues. Pero si usted no quiere tradear y no le gusta nada de esto, tiene la página de 5MMO para que compre sus monedas súper rápido y súper confiable. En la parte de aquí abajo con el código descuento, peluca, que es muy importante eso. Muy importante, muy importante, compañero. Código descuento, peluca. Pero bueno, como están observando, este es el Salah que tienen que comprar para tradear. En unos meses se va a vender mucho más caro. Van a acordarse de mí. Y luego tenemos por aquí, Gareth Bale, que es de 88 también, extremo derecho, compañeros. Posición, extremo derecho. Ahí está. Y ponen aquí 88. Este también tienen que tradear. Muy ricolino. Aparte que el Liga Santander tiene creo que buenos refuerzos. Pues buenos refuerzos me refiero a que sea un refuerzo común, no un refuerzo legendario. Este es de la Champions. Por ejemplo, míralo. Aquí está 1.800.000.000. Está casi en lo mismo que Salah. Y creo que este puede llegar a bajar mucho más. Lo pueden comprar. Tiene un refuerzo más o menos. No es el mejor, el ideal. Pero les va a venir perfecto, compañeros. Hagan el tradeo con Gareth Bale. Traten de comprar unos 3 o 4 Gareth Bales. Que dentro de 2 a 3 semanas el Gareth Bale está en 2.500, 2.800, 3 millones de monedas En lo cual van a ganar 1 millón por cada jugador Son como 5 millones en ese tradeo O es a largo plazo Pero cuando los vendes vas a ver la plata chin chin compañeros Otro tradeo El otro tradeo es con Griezmann Este si ya no es 100% efectivo O sea no estoy 100% seguro de que funcione Griezmann Así va a poner El de 88 Vamos a buscarlo Ahí está Vale 1.500.000 ¿Por qué digo que no sé bien bien y no estoy 100% seguro? Porque este Griezmann tiene un refuerzo Este Griezmann tiene un refuerzo muy complicado De coger o de tener Entonces puede que este Griezmann Si no se pueda compañeros Ahí está Si se quieren arriesgar con este tradeo de Griezmann Pueden ganar mucho dinero Pero ya es cuestión de cada quien Ustedes me dirán Pero Peluca ¿Tú por qué no lo haces? Porque voy a hacer un video gastándome 10 millones de monedas Porque voy a comprar ahí unos jugadores para el equipo Porque yo si los necesito O sea no tengo monedas ahí porque si Sino que necesito fichar jugadores para poder competir Tener un equipo competitivo entre comillas No el mejor pero si competitivo por lo menos Entonces por eso yo no ficho Otro tradeo compañeros Si usted es súper pobre Trate de tradear con los jugadores de 80 de GRL Que ahora mismo están súper baratos Con élites de 80 Trate de tradear con esos Que le va a ir súper bien Trate de buscarlos por 100 mil o menos Hay jugadores supremamente baratos En estos momentos Pero tradeen con los de la Premier League Que es la liga que más compra jugadores Entonces traten de tradear los jugadores de 80 Por 100 mil, 150 mil No compren de 200 mil Sino de 100 mil Y jugadores que tengan posiciones tales como MC Delantero, extremo derecho y extremo izquierdo O pueden buscarse un jugador de oro Y comprarse todos los oro Y luego venderlos compañeros Eso también es súper efectivo Bueno ya depende de cada persona Por ahora no les recomiendo vender O sea pueden buscar jugadores Comprar, comprar, comprar Y venderlos después de que se acaben los TOTIC Que los precios van a incrementar De verdad se los digo Yo tengo ya experiencia en el juego No soy el mejor tradeando Se los digo Y se los dije al comienzo del video No soy el mejor Pero sé algunas cosas por lógica Entonces sé que cuando llegan los eventos Se ponen más baratos los jugadores Y cuando se acaban se ponen más caros Entonces esa es la cuestión Y ustedes miran ¿Pero por qué peluca? ¿Cómo dices? Que por lógica Estás bien pendejo Bueno les voy a explicar El evento lo estamos jugando Un millón de personas Digamos de alguna manera Ese millón de personas No sé 500 mil sacan a Salah 500 mil ya tienen a Salah Luego al mes siguiente Llegan 500 mil personas A jugar el juego Entonces ¿Qué va a pasar compañeros? Ese jugador Van a empezar a comprarlo Pero el jugador ya no se va a poder obtener O sea el Salah Se obtiene ahora Porque está el evento Pero cuando no esté el evento ¿De dónde te lo sacas? De las nalgas no puedes Entonces de esta manera Siempre va a entrar gente nueva al juego Y va a querer comprar ese jugador Y como está barato Pues varios lo van a comprar Y luego ¿Qué va a pasar? Que el jugador Como está barato Lo van a comprar muchos Y se va a poner extinto O va a Pues va a desaparecer Entre comillas Y se va a aumentar Su precio Ya que muchas personas Lo quieren obtener Pero ya no hay de dónde sacarlo Entonces esa es la lógica De las que yo les hablo Y por qué no les digo Que con Manzukic Porque Manzukic Es mucho más fácil De conseguir que Salah Por qué no les digo Que con Mané Porque es mucho más fácil Que conseguir que Salah Entonces por eso Les digo que Salah Compañeros Ahora sí Espero que les haya gustado Este video Que me regalen un buen like Que se suscriban Que activen la campanita Que es súper importante Reventar este botón De like Los quiero un montón Hasta la próxima Adiós Suscríbete Comparte por favor Que me ayuda un montón Bye